Así quedan muchas parrillas cuando se llevan a cabo actividades en el boulevard del parque de San Sidro de El General. Estas parrillas son solo para paso peatonal, por lo que cuando ingresa un vehículo por esa área, estas no resisten y se dañan. Estas parrillas, específicamente aquí las del boulevard, tienen capacidad para peatones, entonces cuando ingresan algunos vehículos que tal vez quienes administran o permiten el ingreso de las ferias y todo esto, resulta que estamos teniendo tal vez una pequeña descoordinación en donde no se le indica apropiadamente a quienes ingresan los vehículos que no pueden instalarse sobre las parrillas con esos vehículos. Entonces, bueno, cada vez que se han quebrado estas parrillas, nosotros hemos procedido a elaborarlas y ahí teníamos unas que las habíamos cambiado un día a estos, pero ya las estamos elaborando para sustituirlas a la brevedad posible. ¿Para qué sirven estas parrillas? La parrilla siempre lo que busca es que permee el agua, que ingrese el agua al caño. En este caso, algunas, dependiendo del sitio, las estaríamos colocando así para efectos de mayor duración y que adquieran mayor resistencia. No obstante, sí vamos a ir colocando las parrillas que vayan teniendo esas grietas o esas rendijas para que el agua drene apropiadamente. Este espacio fue inaugurado en el 2015 y desde entonces de las 240 parrillas que se ubicaron, se cambiaron ya unas 20. Debido a esta situación, en un momento dado se iba a optar por ubicar rotulación, luego que se iba a pintar. Sin embargo, ninguna de las dos se realizó. Lo que se había hablado en algún momento era de pintarlo, no obstante, como es peatonal, tal vez cuando haya algún problema es con algún bastón o algún tacón o algo por el estilo, que pudiera alguna persona meterlo dentro de la rendija. Pero en teoría, es que no deberían haber vehículos, entonces, y también sentíamos, o por lo menos parte de lo que se habló con algunos arquitectos de la municipalidad, es que al pintarlo de un color va a perder los colorcidos, o sea, el fin último de ese diseño, que es lo verde, lo rojo, los contrastes, y esa demarcación haría que no se vea tan bien, ¿verdad? El costo de reparación de estas parrillas corre por cuenta de la institución o empresa que hace la solicitud de uso del espacio. De hecho, estas parrillas que se están haciendo tendrían que pagar el costo, ¿verdad? Pagar las costas de la reparación, las costas de los materiales, y ya tengo entendido que la administración municipal se está encargando del cobro respectivo, ¿verdad? Además de que quienes las quebraron han estado muy anuentes a hacer el pago respectivo por ese daño. Cabe indicar que el boulevard es un diseño arquitectónico curbelíneo dedicado a San Ciro Labrador, santo patrono. En el centro de todo el boulevard se hizo la forma de un cáliz, la cual conecta la entrada principal a la catedral con el parque. Aquí se colocaron adoquines en un área de 1.326 metros cuadrados, los cuales son de diferentes colores. Para la obra se invirtieron casi 43 millones de colones.